¡Hola a todos y hola a todas! Bueno, hoy les traemos otro vídeo. Este va a ser bien rapidito porque no queríamos que se perdieran las telitas que compramos en la tienda. Tiene un gran descuento. Tanja escogió una para su heaven, que ya la están viendo, es un spoiler. Es esta de Santa Claus. Y ahora van a ver cómo la va a combinar. Y yo escogí una para mi heaven también que se lo queremos presentar, creo que es este mes, no estoy segura. Ok, vamos al hall. Es un pequeñito hall de compritas, muy pequeñito, pero para que vean las telas que van a salir en enero y febrero en la tienda. Sí, acá les vamos a estar enseñando telas para bordados, aidas y así. Pero también van a haber telas para las bolsas de proyectos. Bueno, vamos a empezar con la tela de mi heaven, que no sabemos si cuando vean este vídeo ya les hemos pues ya mostrado los heavens que vamos a hacer. Pero en mi caso este va a ser un mini, que tiene que ver con la Navidad. Y pues decidimos que esta tela ahí les iba a ir muy bien. Y como ya pasó la Navidad, ya estaba en rebaja. Muy buena en rebaja, tenía un 75% de descuento. Sí, y eso se da muy pocas veces al año. Así que aprovechamos para poder adquirir esta. Bueno, escogimos esta tela que es de un fondo rojo. Tiene unas crucecitas en blanco. Creemos que le va muy bien a lo que sería a la tela principal, de las caritas de Santa Claus como combinación. Ok, esta va a ser la combinación de esta que, como ven, la tuvimos que comprar en dos partes porque quedaban retales. Cuando rebajan las telas se va muy rápido. Sí, y son 100% algodón las que les estamos enseñando. Son tipo patchwork. Ahora seguimos. También, rapidito, para no hacerles el vídeo muy largo, escogimos esta que ya la tuvimos una vez en la tienda y gustó muchísimo. Sí. De esta les vamos a estar poniendo fotos de cuál fue el modelo. Se llamaba Ana. Y ahora no va a ser ese mismo modelo, lamentablemente. Sí, pero... Aunque sí es la misma combinación. Ya, para que vean cómo fue que combinamos la tela y el modelo que usamos de carpeta o de bolsa para esta tela en específico, lo van a estar viendo ahí en la pantalla. También es tan especial. Todas estas que les estamos diciendo están en clearance, con un ticket rojo. Unas valen... Los precios varían entre 7 y 3. Sí, dependiendo de las rebajas que le hayan puesto. Ajá. La mejor rebaja fue la de Navidad. Es la que vende fondos porque recién pasa la temporada y le bajaron un 75%. Entonces, bueno, para no desviarlo, la combinación de esta va a seguir siendo esta. Esta es de un fondo naranja con unos sprinkles o con unos toquecitos de blanco. Va muy bien. Hemos escogido esta próxima que van a ver ahora porque también hemos tenido ventas. Pero miren qué belleza. La combinación sí no se las mostramos porque ya la combinación la tenemos aquí en casa. Entonces, lo que hicimos fue comprar otro poquito de esta que nos hacía falta como tela principal. Sí, sería esta que tiene un fondo gris y es como de una temática de unas abejitas. Sí, nos encanta. De hecho, la decoración de nuestro... Sí, de la... De nuestro cuaderno de trabajo ahora va a ser con esta temática, sí. Y, pero van a estar viendo las fotos también de la bolsa Estela que fue por la que personalizamos esta. Ya que una de nuestras seguidoras que han visto el canal, pues nos pidió que le hiciéramos una en esta tela. Y también, pues hemos vendido otras de este fondo también. Sí, este... Esta tela le ha gustado mucho para las bolsas. Ok, ahora viene un tema un poquito étnico. Es para que vean más o menos mi gusto porque este fue... Esta que viene ahora es la que yo escogí para mi heaven. Y me gustó mucho porque yo soy de estos tonos. Así como lo van a ver ahora, esta soy yo. Bueno, exceptuando el azul no... El tío no tanto. Pero aún así lo voy a combinar con azul para darle alegría. Esa escogimos que lo van a... Seguro lo vieron en el video de Tanya. Porque saben que cambiamos mucho de mantel para enseñarles variedad de las telitas que tenemos. Escogí esta para... Como tela secundaria. Y también esta para binding. Para que le dé alegría. También podemos mezclarla con este otro retal que quedaba en la tienda. Y me gustó bastante porque le aflojaría un poco la dureza de la temática. Y bueno, puedo usar esta, esta. Esta sí va a ser el binding. So, no sé. Espero que les guste. Esta es la tela que hemos comprado para las bolsas del mes de enero y febrero. Pero este, como ya mencionó mi mamá, este va a ser específicamente para el heaven que ella va a abordar. Sí, lo voy para mi heaven. Bueno, si todavía cuando subamos este video no han visto el heaven de ella, pues suscríbanse porque ese video va a llegar y van a ver qué lindo le está quedando. Y esa tienda, pues si nos preguntan, se llama Hobby Lobby y normalmente tiene descuentos en telas casi siempre. Tiene telas en clearance y hay semanas que tiene el 40% en todas las telas. Y todas las telas son buenas. No he visto una tela mala todavía y que nos haya salido mala. Son 100% algodón, son de 45, no son muy anchas. Pero bueno, a mí me funcionan y espero que ustedes les sirvan también y les pueda funcionar. De esta tienda también compramos. Miren qué baratito, porque estamos empezando hoy día primero. Por eso estamos apuradas en grabar el video. Bueno, como les decía, de la tienda de Hobby Lobby tenemos dos, tres compritas muy sencillitas que fueron esas telas. También esto, que Tanya les va a explicar para qué lo compramos. Miren qué baratito. Esta es una idea 14, es de la marca Swaggart y mide 11 por 18 pulgadas, que sería 27 por 45 centímetros. Y hace como un color, si pueden notar ahí, es como un... Es marmoleado. Sí, un marmoleado como beige, marrón. Es un color bien único, le va muy bonito. Ok, esta, como ven, es muy baratita, 3.99. Bueno, esta, como ya mencionó mi mamá, son estas dos telas, que lo van a ver próximamente en un video. No sabemos si antes de esto ya lo vieron o lo van a ver después. Lo estamos grabando el mismo día, porque es día primero de enero y lo vamos a comenzar hoy. Por eso es que estamos grabándolo hoy también. Así que estén atentos, porque va a ser un proyecto nuevo. Bueno, estas son unas bobinas que esta marca específica de Yarnology nunca está en descuento, pero 99 centavos cuestan, o sea, un dólar prácticamente cada una. Por 25, sabemos que la podemos encontrar en Aliexpress más barata, pero se nos hacía falta para el proyecto que va a empezar nuevo. Estas traen 25 bobinas cada paquetico. Bueno, 29 centavos. Son muy buenas, de muy buena calidad. Sí. Miren, vamos a abrir una para mostrarles, porque de todos modos lo vamos a abrir para comenzar el proyecto. Bueno, como pueden ver, estas son las bobinas, son de muy buena calidad, tienen pues un grosor muy bueno para poder aguantar el hilo. Y ya nuevamente traerán o traen 25 cada una, solo tendríamos 50 en estos dos paqueticos. Y pues estas son las bobinas. Miren también, ¿qué pasa? Que esta marca Zology, también esta sí tiene descuento, normalmente es un 40% de descuento, casi que no salen a mitad de precio las cosas. Necesitábamos snaps para las carpetas, precisamente así en gris. Yo quería en otro color, pero no había. Como ya les ha mencionado mi mamá, estos serían los snaps que usamos para nuestras bolsas. Pero no lo compramos a este precio, en realidad lo compramos con un 40% de descuento. Sí, porque la mayoría de las veces cuando vamos a la tienda, si está en rebaja y tenemos la posibilidad, pues lo adquirimos. Si no, pues esperamos a que esté en rebaja. Así que la mayoría de las cosas que ven, pues las adquirimos en rebaja. Pero como ven, estos snaps son los que usamos para lo que serían nuestras bolsas de proyecto. Van a estar viendo fotos por acá de cómo es que los colocamos en nuestras bolsas. Pero estos son los que solemos utilizar. Y tenemos de otros colores, nos hacía falta gris. Esto lo vamos a empezar a poner por primera vez en una etiquetita de metal. Dice handmade. Y nos llamó la atención, en realidad por casi la mitad del precio vamos a probarla. Sí, son muy chulas, bien rústicas y hecho a mano, handmade, es lo que dice. Van a quedar muy bien en las bolsas. En las bolsas. Ajá. Y también estos no son magnéticos, son snap, son de presión. Pero nos pareció muy original, muy cuco. Y vamos a probarlos también. También casi que por la mitad del precio, el 40%. Otra cosa que quisimos probarnos, que nos hacía mucha falta, que también nos vino bien la compra. Con el 40% también vamos a probar las agujas que les está mostrando tan ya ahora. Que son para poner avalorios. Ya que estamos con la bota, los ornaments, y queremos hacer unos bichos nubes. Estas dicen que son del tamaño 10. Y van a ser muy buenas para poner los avalorios. Que también, estos si fueron el 50%. Compramos dos, tenemos un tubo extraviado, no sé si fue que se nos cayó en el carro. Porque lo hemos buscado ahora para el momento de grabación y se nos extravió. Color oro viejo, creo que es. Si aparece, se lo estaremos dejando, si no, en otra oportunidad. Pero compramos dos al 50%, valen 2.99. O sea, los dos nos salieron por 2.99. Y son calibrados y son de muy buena calidad. Lo queremos para los miscornú. No lo hemos usado nunca. Creo que son las más chiquitas que habían en la tienda. No estoy segura, porque ese día estábamos un poquito apuradas también. Otra parte, en la parte de joyería, compramos también estos imperdibles decorativos. Entonces los queremos también porque le estamos poniendo unas tag, unas tarjetas a las bolsas de agradecimiento. Y nos pareció bien chulo para darle colorido a las bolsas. Y otra cosita más pequeñita, también, estas sí estaban súper rebajas, súper, 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 no recuerdo cuánto. Es que somos muy malas haciendo haul. Esos botoncitos, cuando los cogemos con etiqueta súper rebaja. Ahora no lo sabré decir. Muchas veces te lo encuentras con el 50% y tiene botones decorativos muy lindos. Y tenemos una tela de donuts que la queremos para eso, para decorar esas bolsas. Bueno, esto ha sido todo por la tienda de Hobby Lobby. Ahora el Michael's, que es esta tienda para los que viven aquí en los Estados Unidos. Y bueno, no sé si harán envío, pero bueno, la tenemos en físico. Ahí compramos estas, porque cuando mandamos las bolsas, saben que las personas maltratan mucho las cosas, y más cuando están así en cajas, en rebajas. Nosotros cuando vendemos las bolsas nos gusta enviar unos hilitos de regalo y lo tenemos de otra calidad. Pero es que esto nos pareció bastante bien. Incluso queremos probarlo en un bordado, nosotros también. Aunque ya hemos mandado de este también de regalo. Bueno, esta sale en 36 y nos costó 50 centavos. Sí, como pueden ver aquí. Eran las únicas dos que quedaban también. Sale a 50 centavos, la rebaja, pues se nos quedó en ese precio. Y nos pareció muy bien, porque de hecho tenemos unos patroncitos que hacer con hilos que no tienen numeración de mesé. O algo monocromático, no sé. Pero a nosotros nos pareció bastante útil por 50 centavos. Bueno, por un peso, 72 madejitas de hilo. Y algo que vamos a probar por primera vez. Ya tenemos la tela, ahora se la vamos a enseñar también. Que lo compramos en esta tienda. Es, encontramos estos hilos perlé. Eran de 2.99 y los encontramos por 10 centavos. Ahí tienen todas sus etiquetas para que lo vean. Sí, 10 centavos cada bolita de mesé. Como pueden ver, son de mesé perlé. Y pues esto, cuando lo vimos, nos quedamos muy sorprendidas porque esto... No, ya tenemos planes para esto. Queremos hacer nuestras iniciales y ponerle el contraste así como lo van a ver en beige y algún detallito en blanco. Como ven, estos son los otros dos colores, que sería como un ivory y el blanco. Estos son. Y todos fueron por 10 centavos. Sí, hay 12 creo. Bueno, de esta tela Aida es con la que estamos trabajando las... Bueno, no. Es con la que vamos a empezar a trabajar los cuentos que nos faltan. Aunque vienen en su vid, nosotros la cambiamos a esta Aida 14 Ivory. Pero esta es tela de M6. Nosotros estábamos trabajando con Swagger. No sé si repita la vida de esta que ya lo terminé. Pero me parece que esta me va a gustar más para el proyecto final que quiero con esos cuentos. Es de 14 cam y mide 20 por 24 pulgadas o 50.8 por 61 centímetros. Es un buen pedazo. Bueno, sale en 5 dólares y algo, pero nosotros tenemos casi siempre un 40% de descuento. Uno cada una y nos rebajan 2.40. Entonces creo que está bien por ese precio. También compramos otro monaco porque yo tenía uno que lo usamos en la bota mía, en la bota de mi mamá que no la he terminado. No sé si vieron los avances. Y me gustó mucho la experiencia. Ya había bordado algo en esta tela y es que me gustó muchísimo la experiencia. También ahí bordé en esta misma tela. La leyenda. Es de M6 también. En esta bordé la casita de Amishop. Pero era Ivory, pero es esta misma tela. Este mismo cam y todo. Y fue mi primera experiencia lanzarme con una tela así, sin saber, sin saber bordar. Bueno, por último de las telas está esta que es una Lugana. Estas son 28 count Lugana. Y dicen que es lino irlandés. Ajá. Tela para bordado. Es de M6 también y es lino irlandés. Aquí se también explica Even Wave, Lugana, Etamina. Pero arriba es un poco confuso porque dice incluso en español lino irlandés. Y la cantidad igual 20 por 24 pulgadas. O lo que es lo mismo 50.8 por 61 centímetros. Que me parece bastante generoso. Ok. De esta tienda, lo último que ya compramos que también fue con el 40%. Estas están a 5 algo. Y igual nos rebajó como 2 pesos y un... No recuerdo la verdad. Les prometo que el próximo haul va a tener tique. Sí, los precios y todo. Y... Pero la verdad es que nosotros pasamos mucho los descuentos. Este que van a ver ahora ya lo abrí. Lo compramos pero ya lo abrí anoche para bordar con ella. Porque me gusta mucho esta aguja 28 de DMC. Y aunque no especifica que es bordado, sino tapicería. Para mí es la misma que se usa en bordado. Porque incluso borda súper delicioso. Que yo pensé que la que más me gustaba era la de Zology. Sí, la de Zology de Hobby Lobby. Pero no, desde que encontré esta, me quedo con esta. Y esta, como ya les enseñé, es una tijera muy bonita. Muy chula. De DMC. Y tiene... Ese dorado así debajo. Ese... El diseño está muy bonito también. Y bueno, como pueden ver, ya esto es todo por el video de hoy. Les enseñamos un haul pequeñito. Bien rápido. Acerca de, pues, algunas cosas de punto de cruz. Y relacionado con las bolsas de proyecto también. Que pudimos adquirir. También vamos a incrementar el hilo berlé que nunca lo hemos usado. Es un poquito grueso. Tenemos que coger bien la tela, obvio. Pero, nada. Ya vengan el resultado. Esperemos. Nos ha gustado mucho nuestra pequeñita compra. Porque no siempre la podemos hacer. Pero vemos que son cosas útiles para nuestro hobby. Pues nada, espero que les haya gustado de verdad. Sí. Y no lo adquirimos todo al mismo tiempo. Sino que ha sido poco a poco. Sí. En diferentes viajes a las tiendas. Y ya al reunir, pues, este pequeño haul para ustedes. Ya decidimos que era un buen momento para grabarlo. Y nuevamente esperamos que les haya gustado. Déjenos saber en los comentarios qué fue lo que más les impresionó. O qué fue lo que más les gustó del haul. Nos encantaría saber. Agradeciéndoles siempre la paciencia que nos tienen. Cómo nos esperan. Cómo nos miman. Gracias por ser tan lindos. De verdad. Este canal es de ustedes. De verdad. Sí. Como ya mencionó mi mamá. Estamos muy agradecidas de poder, pues, compartir con ustedes. Tanto del punto de cruz. Y si les gusta este canal de bordados, de punto de cruz, de este Flosstube en español, pues, siéntanse libres de suscribirse. Y si no se quieren perder los videos que vamos a seguir subiendo, siéntanse libres de tocar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y ahora sí, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós.